El senador del PRD, Fernando Mayans Canabal, lamentó que uno de los principales problemas que enfrenta la seguridad nacional en nuestro país es su desconocimiento, pues cerca de la mitad de la población no sabe cuáles son sus derechos y obligaciones en este tema. Hoy se presentó un punto de acuerdo firmado por todos los grupos parlamentarios y fue urgente de resolución y fue aprobado por unanimidad, con más de 90 votos, en donde estamos haciendo el exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que nombre la última semana de abril como la Semana de la Seguridad Social. El presidente de la Comisión de Seguridad Social recordó que en 2013 ya se llevó a cabo esta semana en ambas cámaras del Congreso y detalló que entre las acciones que contemplaría la versión de 2014 están conferencias magistrales y mensajes en medios masivos para explicar en qué consiste esta campaña y cuáles son los derechos de los mexicanos en este rubro. Mencionó que se le dará seguimiento a temas como la universalidad en los servicios de salud, la pensión universal, el seguro de desempleo, pues son temas básicos de la seguridad social. Vamos a abrir foros, paneles para discutir esos temas y cuando llegue su momento pues tendrá que aplicarse estas iniciativas que mandó el Ejecutivo que ya están aquí, incluso la universalidad en los servicios de salud, sobre todo el seguro popular que ya es una minuta. Y entonces, bueno, eso nos va a abrir más el panorama de qué es lo que quieren y cómo lo quieren los mexicanos.